Las Policiales Tres de cuatro jóvenes que presuntamente conformaban una banda de atracadores resultaron heridos de balas en extremidades por patrullas policiales cuando alegadamente despojaron de sus motocicletas a los obreros Víctor Agramonte Acosta y Neuris Vázquez Lora en la vía pública. Los jovencitos integrantes de la alegada banda de malhechores son Cornelio Félix, Noel Marte, Juan Hernández y Frankeli González residentes en los sectores Nibaje y Las Carmelitas respectivamente quienes se transportaban a bordo de una motocicleta portando una escopeta tipo chilena. El grupo será puesto a disposición de la justicia.